¿Pitágoras? ¿No tenía una teoría o algo así? Eso es, el teorema de Pitágoras. Un poco aburrido, yo nunca lo entendí. ¿Ah, sí? ¿Cómo se explica eso? Es asombroso qué cosas se aprenden hoy en la escuela. Es verdad que Pitágoras era un poco, bueno, raro, por decirlo de alguna manera suave. Estudió en Egipto y en el Próximo Oriente, y cuando volvió a casa abrió su escuela vegetariana de matemáticas. Aquí se dedicó completamente a explorar las maravillas y misterios contenidos en los números. Pitágoras fue el primer hombre que distinguió los números pares e impares y les dio sexos. Mientras el uno era macho, el dos era hembra, y así sucesivamente. También tenía afición a los números enteros, que eran grupos de unos. Advirtió que ciertos números enteros crean formas agradables. Tres hace un triángulo, cuatro un cuadrado. Uno más dos más tres más cuatro hacen diez, que forma un triángulo mágico. Pitágoras estaba también convencido de que uno contribuiría al fin a explicar una de las cuestiones filosóficas fundamentales de la época. Los filósofos griegos buscaban incansablemente la primera materia del universo, aquella de la que todo estaba hecho. Un filósofo decía que todo estaba hecho de fuego, otro que de aire, el trasero que de agua. Para descubrir lo que Pitágoras quería decir, he venido al jardín botánico de Waterbury, en el Oxfordshire. Muchas gracias. Pero ahora necesito un matemático. Oh, yo soy matemático. Oh, mira, qué suerte. Pero si quieres saber algo sobre Pitágoras, la música y las matemáticas, vamos a necesitar algunos tiestos de diferentes tamaños. Ay, ay, ay. Oh, perfecto. Perfecto. Pitágoras quería comprender por qué ciertas combinaciones de notas sonaban tan hermosas y armónicas, y vemos que, si golpeamos un tiesto, obtenemos una nota, la... Pero si la combina con la nota de este otro tiesto, la... Es una combinación bastante mala. Escuchemoslas juntas. Sí, eso no suena nada bien. Pero si toco este tiesto de aquí, la... La... Es una combinación hermosa. Vamos a escucharlas a la vez. Pero ¿por qué es una combinación tan hermosa? La respuesta es por la matemática. Los pesos de cada uno de estos tiestos mantienen una relación perfecta de uno a dos. Y es esa combinación de números enteros la que produce ese sonido tan hermoso, en oposición al caso del primer tiesto. Esto es relación como de uno a uno coma dos. No es una relación agradable de números enteros, por lo que se produce un sonido poco armonioso. Lo que Pitágoras dice es que las armonías son combinaciones de números enteros, números que vienen a ser grupos de unos. Pitágoras advirtió que estos números enteros eran la razón por la cual las cosas sonaban de manera tan hermosa. Y eso la entusiasmó tanto que pensó que realmente la matemática era la base de todo, que podría explicar la armonía musical y el cosmos, y de ahí acuñó la frase, la música de las esferas. ¿Tocamos? Si la belleza de la música se basaba en números enteros, Pitágoras pensó que lo mismo sucedería con todo lo demás. Y como los números enteros son grupos de unos, uno debería ser la materia esencial de la que estaba hecho el universo. El uno nunca había sido tan admirado. Pero en última instancia, todo el sistema de creencias de Pitágoras estaba condenado al fracaso. E irónicamente, fue el triángulo que lo hizo famoso el que probaría su error. Si uno estaba en el corazón de todas las cosas, debería estar también en el corazón de todos los triángulos, incluido el triángulo rectángulo de dos lados iguales. El problema es que no es así. Pitágoras siguió intentando reducir los tres lados a una cantidad exacta de unidades, pero eso era sencillamente imposible. Cuando uno de sus discípulos trató de hacerle ver este asunto, los demás lo ahogaron. Todo el sistema de creencias de Pitágoras, de que el mundo estaba hecho de unidades, era falso. ¡No! 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 Pobre Pitágoras, que fue derrotado por su propia y más querida forma geométrica. ¡No! ¡No!